Sara vivió 127 años y murió en Kiriatarba, o sea la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar, aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Y los hititas le contestaron, por favor señor escúchenos, usted es entre nosotros un escogido de Dios, entierre a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo, si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor pídanle de mi parte a Hebrón, el hijo de Soar, que me venda la cueva de Macpela, que está en la orilla de sus terrenos. Yo le pagaré el precio total de la cueva y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Como Hebrón el hitita estaba allí entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlos sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. No señor mío, por favor, yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo. Pero Abraham volvió a hacer una reverencia a los habitantes del lugar y le contestó a Hebrón delante de todos, por favor escúcheme usted, le ruego que acepte el dinero por el terreno, y después enteraré ahí a mi esposa. Entonces Hebrón le contestó, escúcheme señor mío, el terreno vale cuatrocientas monedas de plata, por esa cantidad no vamos a discutir, así que entierre usted a su esposa. Abraham aceptó pagar la cantidad que Hebrón había mencionado en presencia de los hititas y le pagó en plata contante y sonante. De esta manera el terreno de Hebrón que estaba en Magpela, al oriente de Mamre, es decir, el terreno con la cueva y todos los árboles que estaban dentro del terreno, pasaron a ser propiedad de Abraham. De ello fueron testigos los hititas y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. Después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Magpela, al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón y que está en Canaán. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas le vendieron para sepultura. Abraham era ya muy viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Un día llamó al más viejo de sus siervos, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo, Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó, Pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Abraham le dijo, No, no lleves allá a mi hijo. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará a su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el siervo puso la mano bajo el muslo de su amo Abraham y le juró que haría lo que le había pedido. Después escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía. Tomó diez de sus camellos y se fue a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad, ya empezaba a oscurecer. A esa hora las mujeres van a sacar agua. El siervo hizo descansar a los camellos junto a un pozo de agua y comenzó a orar. Señor y Dios de mi amo Abraham, haz que hoy me vaya bien y muéstrate bondadoso con mi amo. Voy a quedarme aquí junto al pozo mientras las muchachas de este lugar vienen a sacar agua. Permite que la muchacha a la que yo le diga por favor baje usted su cántaro para que yo beba y que me conteste beba usted y también les daré agua a sus camellos que sea ella la que tú has escogido para tu siervo Isaac. Así podré estar seguro de que has sido bondadoso con mi amo. Todavía no había terminado de orar cuando vio que una muchacha venía con su cántaro al hombro. Era Rebeca, la hija de Betuel. Betuel era hijo de Milga y de Nacor, el hermano de Abraham. Rebeca era muy hermosa y además virgen. Ningún hombre la había tocado. Bajó al pozo, llenó su cántaro y ya regresaba cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo por favor déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro. Beba usted señor contestó ella y enseguida bajó su cántaro lo sostuvo entre las manos y le dio de beber. Cuando el siervo terminó de beber Rebeca le dijo también voy a sacar agua para sus camellos para que beban toda la que quieran. Rápidamente vació su cántaro en el bebedero y corrió varias veces al pozo hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto el siervo la miraba sin decir nada pues quería estar seguro de que el señor había hecho que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como seis gramos y se lo puso a ella en la nariz. También le dio dos brazaletes de oro que pesaban más de cien gramos y le dijo dígame por favor de quién es usted hija y si hay lugar en la casa de su padre donde mis hombres y yo podamos pasar la noche. Y ella le contestó soy hija de Betuel el hijo de Milka y de Nacor en nuestra casa hay lugar para que usted pase la noche y también suficiente paja y comida para los camellos. Entonces el siervo se arrodilló y adoró al señor diciendo bendito sea el señor el dios de mi amo Abraham pues ha sido fiel y bondadoso con mi amo y me ha dirigido en el camino a la casa de sus parientes. Rebeca fue corriendo a la casa de su madre a contar todo lo que le había pasado. Tenía ella un hermano llamado Labán pues había visto el anillo y los brazaletes que su hermana llevaba en los brazos y le había oído contar lo que el hombre le había dicho. Labán se acercó al siervo de Abraham que todavía estaba con los camellos junto al pozo y le dijo venga usted bendito del señor ¿cómo va usted a quedarse aquí afuera si ya he preparado la casa y un lugar para los camellos? Entonces el siervo fue a la casa allí Labán descargó los camellos y les dio de comer y luego trajo agua para que el siervo y sus compañeros se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer el siervo de Abraham dijo yo no podría comer antes de haber dicho lo que tengo que decir hable usted dijo Labán el siervo dijo yo soy siervo de Abraham el señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha hecho rico le ha dado ovejas vacas oro y plata siervos siervas camellos y asnos además Sara su esposa le dio un hijo cuando ya era muy anciana y mi amo le ha dejado a su hijo todo lo que tiene mi amo me hizo jurar y me dijo no dejes que mi hijo se case con una mujer de esta tierra de Canaán donde yo vivo antes bien ve a la familia de mi padre y busca entre las mujeres de mi clan una esposa para él ahora pues díganme si van a ser buenos y sinceros con mi amo y si no díganmelo también para que yo sepa lo que debo hacer entonces Labán y Betuel le contestaron todo esto viene del señor y nosotros no podemos decirle a usted que sí o que no mire usted aquí está Rebeca tómela y váyase que sea la esposa del hijo de tu amo tal como el señor lo ha dispuesto cuando el siervo de Abraham oyó esas palabras se arrodilló delante del señor hasta tocar el suelo con la frente luego sacó varios objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca también a su hermano y a su madre les hizo regalos después él y sus compañeros comieron y bebieron y pasaron ahí la noche al día siguiente cuando se levantaron el siervo dijo déjenme regresar a la casa de mi amo pero el hermano y la madre de Rebeca le dijeron que se quede la muchacha con nosotros todavía unos 10 días y después podrá irse con usted pero el siervo les dijo no me detengan más Dios ha hecho que mi viaje haya salido bien así que déjenme regresar a la casa de mi amo entonces ellos contestaron vamos a llamar a la muchacha a ver qué dice ella llamaron a Rebeca y le preguntaron quieres irte con este hombre sí contestó ella entonces dejaron ir a Rebeca y a la mujer que la había cuidado siempre y también al siervo de Abraham y a sus compañeros y bendijeron a Rebeca de esta manera oh hermana nuestra que seas madre de muchos millones que tus descendientes conquisten en las ciudades de tus enemigos entonces Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al siervo de Abraham fue así como el siervo tomó a Rebeca y se fue de allí Isaac había vuelto del pozo llamado el que vive y me dé pues vivía en la región del Negev había salido a dar un paso al anochecer en esto vio que unos camellos se acercaban por su parte Rebeca también miró y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al siervo ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Es mi amo contestó el siervo entonces ella tomó su velo y se cubrió la cara el siervo el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho y se cubrió el siervo el siervo el siervo el siervo el siervo el siervo luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó y se casó con ella Isaac amó mucho a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural cuando ya era muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macbela que está al oriente de Mamre en el terreno de Efron el hijo de Soar el hitita este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas ahí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara después que Abraham murió Dios bendijo a Isaac que se había quedado a vivir junto al pozo el que vive y me ve Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca que era hija de Betuel y hermana de Labán los arameos que vivían en Padán Aram Rebeca no podía tener hijos así que Isaac le rogó al Señor por ella y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre ella pensó si esto va a ser así ¿para qué seguir viviendo? entonces fue a consultar el caso con el Señor y él le contestó en tu vientre hay dos naciones dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos el primero que nació era pelirrojo todo cubierto de vello y lo llamaron Esaú luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano y por eso le llamaron Jacob Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz los niños crecieron Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador Jacob por el contrario era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba pero Rebeca prefería a Jacob que No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jacob se enojó y le reclamó a Labán con estas palabras. ¿Qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado que con tantas ansias me has perseguido? ¿Has registrado todas mis cosas y qué has encontrado de las cosas de tu casa? Ponlo aquí delante de tus parientes y de los míos para que ellos digan quién de los dos tiene la razón. Durante estos 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras. Nunca me comí un solo carnero de tus rebaños. Nunca te traje los animales que las fieras mataban, sino que yo pagaba esa pérdida. Si de día o de noche robaban ganado, tú me lo cobrabas. De día me moría de calor, de noche me moría de frío y hasta el sueño se me iba. Ahora, 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó. Por tus dos hijas trabajé 14 años a tu servicio. Por tus animales trabajé 6 años y continuamente me cambiabas mi salario. De no haber estado conmigo el Dios de Labrán, el Dios que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo, y anoche te reprendió. Entonces Labán le contestó a Jacob, Las hijas son mis hijas, los nietos son mis nietos, las ovejas son mis ovejas. Todo lo que aquí ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas o a los hijos que ellas han tenido? Por eso, ven, tú y yo vamos a hacer un pacto, que va a servir como testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la puso de pie como un pilar, y les dijo a sus parientes, ¡Junten piedras! Todos juntaron piedras para hacer un montón. Labán llamó a ese lugar en su idioma, Jegar Zaharduta, y Jacob lo llamó en el suyo, Galahad. Entonces Labán dijo, Hoy este montón de piedras es testigo entre nosotros dos. Por eso se llamó Galahad ese lugar, y también se llamó Mispa, porque Labán dijo, Que el Señor vigile entre nosotros dos, cuando ya no podamos vernos el uno al otro. Si maltratas a mis hijas, o te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie como testigo entre nosotros, Dios mismo sea testigo. Y Labán siguió diciéndole a Jacob, Mira, aquí están el montón de piedras y el pilar que he puesto entre nosotros dos. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea para perjudicarnos. Que decida entre nosotros el Dios de tu abuelo Abrán, y el de mi abuelo Nacor. Entonces, Jacob juró por el Dios que su padre Isaac adoraba. Luego hizo Jacob sacrificios en el cerro, y llamó a sus parientes a comer. Todos ellos comieron, y pasaron la noche en el cerro. Al día siguiente, por la mañana, Labán se levantó, y les dio un beso a sus nietos y a sus hijas. Después, los bendijo, y regresó a su tierra. Jacob siguió su camino, y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo, Este es un ejército de Dios. Por eso llamó Ma'anaim a aquel lugar. A Ma'anaim a aquel lugar. Jacob envió unos mensajeros a la tierra de Seir Que es la región de Edom Para anunciarle su llegada a su hermano Esaú Y les dio este mensaje Díganle a mi hermano Esaú Su hermano Jacob se pone a sus órdenes Y le manda a decir He vivido con Labán todo este tiempo Y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas Envío este mensaje a mi señor Esperando ganarme su buena voluntad Cuando los mensajeros regresaron le dijeron a Jacob Fuimos a ver a su hermano Esaú Y ya viene él mismo para recibirlo a usted Acompañado de 400 hombres Al oír esto Jacob tuvo mucho miedo Y se quedó muy preocupado Dividió entonces en dos grupos la gente que estaba con él Y también las ovejas, ovejas, vacas y camellos Pues pensó Si Esaú viene contra un grupo y lo ataca El otro grupo podrá escapar Luego comenzó a orar Señor, Dios de mi abuelo Abrán Y de mi padre Isaac Que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes Y que harías que me fuera bien No merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado Yo crucé este río Jordán Sin llevar nada más que mi bastón Y ahora he llegado a tener dos campamentos Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú Tengo miedo de que venga a atacarme Y mate a las mujeres y a los niños Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien Y que mis descendientes serán tan numerosos Como los granitos de arena del mar Que no se pueden contar Aquella noche Jacob durmió allí Y de lo que tenía a la mano Escogió regalos para su hermano Esaú Doscientas cabras Veinte chivos Doscientas ovejas Veinte carneros Treinta camellas recién paridas con sus crías Cuarenta vacas Diez novillos Veinte asnas Y diez asnos Luego Les entregó a sus siervos cada manada Por separado y les dijo Adelántense y guarden alguna distancia Entre manada y manada Al primero que envió le ordenó Cuando te encuentre mi hermano Esaú Y te pregunte quién es tu amo A dónde vas Y de quién son los animales que llevas Contéstale Es un regalo para usted Mi señor Esaú De parte de Jacob Su servidor Por cierto que él mismo viene detrás de nosotros También al segundo que envió Y al tercero Y a todos los que llevaban las manadas Les dijo Cuando encuentren a Esaú Díganle lo mismo Y díganle también Jacob Su servidor Viene detrás de nosotros Y es que Jacob pensaba Voy a calmar su enojo con los regalos que le envío por delante Y luego lo veré personalmente Tal vez así me recibirá bien Así pues Los regalos se fueron antes Y él se quedó a pasar la noche en su campamento Y él se quedó a pasar la noche en su campamento Aquella misma noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas Sus dos esclavas Y sus once hijos Y los hizo cruzar el vado del río Jaboc Junto con todo lo que tenían Cuando Jacob se quedó solo Un hombre luchó con él hasta que amaneció Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob Lo golpeó en la coyuntura de la cadera Y esa parte se le zafó a Jacob Mientras luchaba con él Entonces el hombre le dijo Suéltame Porque ya está amaneciendo Si no me bendices No te soltaré Contestó Jacob ¿Cómo te llamas? Preguntó aquel hombre Me llamo Jacob Respondió él Entonces el hombre Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob Tu nombre será Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Ahora dime ¿Cómo te llamas tú? Preguntó Jacob ¿Para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo Y Jacob llamó aquel lugar Penuel Porque dijo He visto a Dios cara a cara Y sin embargo Todavía estoy vivo Ya Jacob estaba pasando de Penuel Cuando el sol salió Pero debido a su cadera iba cojeando Por eso hasta el día de hoy Los descendientes de Israel No comen el tendón Que está en la coyuntura de la cadera Porque Jacob Fue golpeado en esa parte Cuando Jacob vio que Esaú Venía acompañado de 400 hombres Repartió a los niños Entre Lea, Raquel Y las dos esclavas Colocó primero a las esclavas con sus hijos Luego a Lea con sus hijos Y por último A Raquel y José Luego se adelantó a ellos Y se inclinó hasta tocar el suelo Con la frente siete veces Hasta que estuvo cerca de su hermano Pero Esaú corrió a su encuentro Y echándole los brazos al cuello Lo abrazó y lo besó Los dos lloraron Después Esaú se fijó en las mujeres Y en los niños Y preguntó ¿Y estos quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado A tu servidor Dijo Jacob Entonces las esclavas Y sus hijos se acercaron Y se inclinaron Hasta tocar el suelo con la frente Luego se acercaron Lea Y sus hijos Y se inclinaron De la misma manera Y por último Se acercaron José y Raquel Y también se inclinaron De pronto Esaú preguntó ¿Qué piensas hacer Con todas esas manadas Que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad Respondió Jacob No hermano mío Yo tengo suficiente Quédate con lo que es tuyo Dijo Esaú Pero Jacob insistió No, por favor Si me he ganado tu buena voluntad Acepta este regalo Pues verte en persona Es como ver a Dios mismo Ya que tú me has recibido muy bien Te ruego que aceptes el regalo Que te he traído Pues Dios me ha hecho rico Y nada me falta Tanto insistió Jacob Que al fin Esaú Aceptó el regalo Pero dijo Bueno Vámonos de aquí Yo iré delante de ti Y Jacob respondió Querido hermano Tú sabes que los niños son débiles Y que debo pensar en las ovejas Y en las vacas con cría Si se les cansa En un solo día Pueden morir todas las ovejas Es mejor que tú Te adelantes a este servidor tuyo Yo iré poco a poco Al paso de los animales Que van delante de mí Y al paso de los niños Hasta reunirme contigo en Seir Bueno Dijo Esaú Permíteme dejarte Algunos hombres De los que vienen conmigo Pero Jacob contestó No, por favor ¿Para qué te molestas? Ese mismo día Esaú regresó a Seir Cuando Jacob vino De Padán Aram Algún tiempo después Llegó sano y salvo a Canaán Y acampó frente a la ciudad de Siquem Por cien monedas Compró un terreno A los hijos de Jamor El padre de Siquem Y allí puso su campamento Después construyó un altar Y lo llamó El Eloje Israel Dina La hija que Lea le dio a Jacob Fue a visitar a las muchachas del lugar Pero la vio Siquem Que era hijo de Jamor El herdeo y el jefe de ese lugar Y por la fuerza Se acostó con ella Y la deshonró Sin embargo Tanto se enamoró de ella Que trató de ganarse su cariño Entonces habló con su padre Jamor Y le dijo Ve a pedir la mano de esta muchacha Quiero casarme con ella Jacob supo que Siquem Había deshonrado a su hija Dina Pero como sus hijos Estaban en el campo con sus animales No dijo nada hasta que ellos regresaron Mientras tanto Jamor El padre de Siquem Fue a ver a Jacob Para hablar con él Cuando los hijos de Jacob Regresaron del campo Y supieron lo que había pasado Se enfurecieron Porque era una ofensa muy grande Para Israel Que Siquem Se hubiera acostado Con la hija de Jacob Era algo que nunca debía haber hecho Pero Jamor habló con ellos Y les dijo Mi hijo Siquem Está muy enamorado De la hermana de ustedes Por favor Déjenla que se case con él Y háganse nuestros parientes Así nosotros Nos casaremos Con las hijas de ustedes Y ustedes se casarán Con las nuestras Quédense a vivir con nosotros El país está a su disposición Vivan en él Hagan negocios Compren terrenos Sin embargo Como Siquem Había deshonrado a Dina Los hijos de Jacob Le contestaron a él Y a su padre Jamor Con engaños Y les dijeron No podemos darle Nuestra hermana A un hombre Que no está circuncisado Porque eso sería Una vergüenza Para nosotros Solo podemos aceptar Con esta condición Que ustedes sean Como nosotros Es decir Que se circunciden Todos los varones Entre ustedes Entonces sí Ustedes se casarán Con nuestras hijas Y nosotros Nos casaremos Con las de ustedes Viviremos entre ustedes Y seremos un solo pueblo Pero si no aceptan Nuestra condición De circuncidarse Nos iremos de aquí Y nos llevaremos A nuestra hermana Jamor Y su hijo Siquem Estuvieron de acuerdo Con lo que ellos propusieron Sin perder más tiempo El joven Se circuncidó Porque la hija de Jacob Le había gustado Como Siquem Era el más respetado En la familia De su padre Fueron él Y su padre Jamor A la entrada De la ciudad Donde se trataban Los negocios Y ahí dijeron A los habitantes Estos hombres Son nuestros amigos Y van a vivir Y hacer negocios En este lugar Pues hay suficiente Terreno para ellos Nosotros podremos Casarnos con sus hijas Y ellos podrán Casarse con las nuestras Pero para que seamos Un solo pueblo Ellos aceptan Vivir con nosotros Solo con esta condición Todos los hombres De la ciudad Que estaban En edad militar Estuvieron de acuerdo Con Jamor Y con su hijo Siquem Y fueron circuncidados Pero Simeón Y Leví Hijos de Jacob Y hermanos de Dina Fueron a la ciudad Al tercer día Cuando los hombres Todavía tenían Los dolores De la circuncisión Y espada en mano Los mataron a todos Pues no encontraron Resistencia A filo de espada Mataron a Jamor Y a su hijo Siquem Luego sacaron a Dina De la casa de Siquem Y se fueron Llegaron también Los otros hijos De Jacob Y pasando Sobre los muertos Saquearon el pueblo Para vengar La deshonra De su hermana Se llevaron Ovejas Vacas Asnos Y todo lo que había En la ciudad Y en el campo Robaron todo Lo que había En las casas Y se llevaron Prisioneros A todos los niños Y mujeres Entonces Jacob les dijo A Simeón Y le vi Ustedes me han puesto En aprietos Ahora los habitantes De este lugar Los cananeos Y fereseos Me van a odiar Se juntarán Contra mí Y me atacarán Y como tengo Muy pocos hombres Nos matarán A mí Y a mi familia Pero ellos Contestaron ¿Acaso tenía Él que tratar A nuestra hermana Como a una prostituta? Dios le dijo A Jacob Levántate Y vete A vivir A Betel En ese lugar Harás un altar Al Dios Que se te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú Entonces Jacob Jacob dijo Dijo a su familia Y a todos Los que lo acompañaban Saquen todos Los dioses extraños Que hay entre ustedes Báñense Y cámbiense de ropa Vámonos pronto A Betel Pues allá voy A construir Un altar En honor Del Dios Que me ayudó Cuando yo estaba Atigido Y que me ha acompañado Por dondequiera Que he andado Ellos le entregaron A Jacob Todos los dioses Extraños que tenían Y los aretes Que llevaban En las orejas Y Jacob Los enterró Debajo De una encina Que estaba cerca De Siquem Cuando ellos salieron Dios hizo que Todos los pueblos vecinos Tuvieran mucho miedo Y por eso No persiguieron A los hijos de Jacob Jacob y toda la gente Que iba con él Llegaron a Luz Ciudad que también Se llama Betel Y que está en Canaán Y construyó un altar Y llamó al lugar El Betel Porque cuando huía De su hermano Dios se le había Aparecido ahí Cuando Jacob Regresaba de Padán Arán Dios se le apareció Otra vez Y lo bendijo De esta manera Tú te llamas Jacob Pero ya no Te llamarás así Desde hoy Tu nombre será Israel Israel Después que Dios Le cambió el nombre Le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Todopoderoso Ten muchos hijos Y descendientes De ti saldrá una nación Y muchos pueblos Y entre tus descendientes Habrá reyes La tierra La tierra que les di A Abraham Y a Isaac También te la doy A ti Y después de ti Se la daré A tus descendientes Cuando Dios Se fue del lugar En donde había Hablado con Jacob Este tomó una piedra Y la puso de pie Como un pilar En el lugar Donde Dios Le había hablado Luego la consagró Derramando aceite Y vino sobre ella Y llamó Betel A aquel lugar Después Se fueron de Betel Pero todavía Estaban un poco Lejos de Efrata Cuando Raquel Dio a luz Y tuvo un parto Muy difícil En el momento Más difícil La partera Le dijo No tengas miedo Que has dado a luz Otro varón Pero ella Estaba a punto De morir Y en sus últimos Suspiros Llamó Benoni Al niño Aunque su padre Lo llamó Benjamín Así fue Como Raquel murió Y la enterraron En el camino De Efrata Que ahora es Belén Jacob levantó Un monumento Sobre su sepulcro Y este es El monumento Que todavía Señala El sepulcro De Raquel Israel Israel siguió Su camino Y acampó Más allá De la torre De Edar Estando ya Estaba establecido Israel en ese lugar Rubén fue Y se acostó Con Bila Que era concubina De su padre Y cuando este Lo supo Se enojó Muchísimo Los hijos De Jacob Fueron Doce Los que tuvo Con Lea Fueron Rubén Su hijo Mayor Simeón Leví Judá Isaacar Y Zabulón Los que tuvo Con Raquel Fueron José Y Benjamín Los que tuvo Con Bila La esclava De Raquel Fueron Dan Y Neftalí Y los que tuvo Con Silpa La esclava De Lea Fueron Gad Y Acer Estos fueron Los hijos De Jacob Que nacieron En Padán Aram Jacob Jacob Fue a ver A su padre Isaac En Mamre La ciudad Que también Se llama Arba O Hebrón Ahí habían Vivido Abram E Isaac 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 Tenía 180 años Cuando murió Fue a reunirse Con sus antepasados Cuando ya era Anciano Y sus hijos Esaú Y Jacob Los ejecutaron A su padre